Lady, tu nene travieso, baby rati gringo Voy a la disco por ella, su cuerpo aún me desea Y una noche contigo era mi motivo para comerte completa Voy a la disco por ella, su cuerpo aún me desea Y una noche contigo era mi motivo para comerte completa Dale, mami, dale hasta abajo ese mi hermante En la mano lo que caigo es la vacarte Para soparte y ponerme en el vento y prudente en la cama Comerte el culo a mi Dale, mami, ya llegó tu nene travieso Si juegas conmigo juegas con fuego Quiero pegarte y jalarte el cabello Y ponerle en tu boca a mi marido nervio Dale, señorita de brasier, quítatelo Para chupártela, para comérmela Para gozármela, para apretártela Y en la cama comerte maera Dale, mami, dale hasta abajo ese mi hermante En la mano lo que caigo es la vacarte Para soparte y ponerme en el vento y prudente en la cama Comerte el culo a mi Voy a la disco por ella, su cuerpo aún me desea Y una noche contigo era mi motivo para comerte completa Voy a la disco por ella, su cuerpo aún me desea Y una noche contigo era mi motivo para comerte completa Lo primero, lo primero es poderte yaquear Pasarte la lenguinta y poderte excitar Mirarte en la cama y darte por detrás Dale, mami, dale, mami, yo te quiero azotar Yo quiero comerte enterrar Dale, mamacita y conmigo tú perrea Conmigo tú yaqueas, conmigo tú te sueltas Conmigo tú modelas y mi cuerpo tú deseas Chal, yo quiero tocar tu piel, mamazota Yo quiero que muevas a nalgota, señorita Yo quiero que seas atrevida conmigo en la pista Vamos, mala Voy a la disco por ella, su cuerpo aún me desea Y una noche contigo era mi motivo para comerte completa Y voy a la disco por ella, su cuerpo aún me desea Y una noche contigo era mi motivo para comerte completa Discord, New Record Acompañando, Liga Live Records Lulitum si no riega Lulitum si no riega Haga música buena Como Lulitum si no riega Eliel, Eliel, Eliel ¡Woo!